Mira, llegar a mi edad, tengo muchas ganas de vivir. La primera actriz, Anabel Gutiérrez, falleció a los 89 años en Puebla. Se siente muy bonito que la gente se acuerde de uno después de tantos años. Fue algo muy raro. Yo estaba mal. Nuevamente el mundo del espectáculo se llena de luto al despedir a una gran actriz. Y es que recientemente se dio a conocer la noticia de que una famosa estrella de la comedia había perdido la vida. Una estrella que además se vio rodeada de grandes celebridades que compartieron la misma pasión. Pues justamente la recordada Anabel Gutiérrez tuvo la oportunidad de durante su vida compartir la pantalla grande con personalidades como Pedro Infante. Incluso muchas personas aseguran que ella fue una de las actrices más reconocidas de toda su generación, que justamente perteneció a la época de oro del cine mexicano. Pero para muchos una de las más reconocidas participaciones que ella tuvo durante su vida fue el hecho de pertenecer al elenco de Chespirito. Con una serie que estaba titulada Los Caquitos. Y donde justamente ella le daba vida a Doña Espota Verderona. Personaje que además era la madre del conocido personaje La Chimoltrufia, quien era representado por Florinda Mesa. Incluso Anabel Gutiérrez estuvo mencionando en una oportunidad que ella había tenido ciertos inconvenientes trabajando con Florinda Mesa. Pero sin duda alguna este fue uno de los personajes que más popularidad le dio durante toda su vida. Desafortunadamente recientemente se dio a conocer la noticia de que esta querida actriz había perdido la vida a sus 89 años de edad. Más sin embargo hasta el momento se desconocen cuáles serían entonces las razones de que ella perdiera la vida. La información estuvo siendo confirmada por su propio sobrino, el periodista José Luis Arevalo, quien estuvo empleando sus redes sociales para comunicar la noticia de esta triste partida. Seis horas después de habernos despedido y de haber recibido su bendición, perdió la vida la noche de este domingo mi adorada tía Anabel Gutiérrez. Que en paz descanse, siempre te recordaré. Fue lo que dijo a través de su mensaje que justamente estuvo publicando a través de su cuenta de Twitter. Y a esta confirmación se le sumó también el mensaje compartido por Joaquín López Dóriga y también la respectiva mención de Televisa Espectáculos. Pues recordemos que con esta última ella hizo entonces la larga trayectoria artística que tiene en televisión abierta. Anabel Gutiérrez siempre estuvo rodeada de grandes personalidades del mundo del espectáculo. Algo que hizo que consideraran que su carrera siempre estuvo iniciando con el mejor pie. Pues recordemos que en el año 1995 esta estuvo siendo protagonizada por Pedro Infante y Miroslava Ester. Así que desafortunadamente tenemos que compartir este tipo de noticias que no nos gusta para nada en el mundo del espectáculo. Y de nuevo entonces una gran estrella se despide de este plano terrenal. Sin embargo su legado artístico siempre se va a mantener dentro de nuestros corazones. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión. Gracias.